¿Qué hay gente? Bienvenidos a mi canal A otro video Pues gente les voy a dejar la apertura De reliquias de la oferta Una disculpa por no grabarlo con mi voz Es de que no estaba pues en mi casa Pues los dejo con el video Eso si les voy a decir Que si me dio contenido esta apertura Lo van a ver en los siguientes días Si es que me da tiempo Para hacer un video o no Pues bien Los dejo con la apertura de reliquias Eso si gente Si quieren saltarse El tema de Evolucionar personajes Y vender movimientos Pues pueden hacerlo Porque si está larguido el video Por eso Pues bien Los dejo con la apertura Nos vemos en el siguiente video Adiós gente Y feliz navidad Nos vemos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Peep-boop-meow. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!